En el anterior videotutorial lo dejamos con la comprobación del segundo ejercicio. Vimos que funcionaba tanto para números positivos como para negativos y para el caso especial que es el último que analizamos. En esta parte vamos a ver cómo se realiza el programa y para eso me voy a ayudar, como hicimos con el ejercicio 1, con los diagramas de flujo. Este ejercicio en particular, como veréis, se ha dividido en un programa principal que prácticamente consiste en llamadas a sus rutinas. Las tenéis aquí, el símbolo que se utiliza para sus rutinas es un rectángulo con dos barras verticales. Y estas sus rutinas a su vez están con su diagrama de flujo e iremos explicando una a una. Empezamos primero por el programa principal. Lo tenemos con el caso especial, 80. ¿Qué hace el programa principal cuando se encuentra con ese caso? Lo primero de nada hace una inicialización, que ahora después veremos que es en realidad colocar una serie de registros a un valor determinado. Después hay una rutina para comprobar si el número es negativo y obtener su valor absoluto. Y después viene la decisión. En el caso de que el dato sea el caso especial 80, lo que hace es una bifurcación. Es decir, si la respuesta a esta pregunta es que sí, lo que hace es cargar las centenas que se almacenan en CL con 0, 1, o sea con el 1 de centenas, el 2 en las decenas y el 8 en las unidades. El registro que utilizamos para las unidades es el acumulador, o AL. Es decir, colocamos directamente 1, 2 y 8. Y nos vamos a la rutina de almacenar el resultado en memoria RAM. Utilizamos una serie de memorias. En realidad las proyecciones B0, B1, B2 y B3. En B0 va a estar almacenado el signo. En B1 almacenaremos las centenas, en B2 las decenas y en B3 las unidades. Y después de almacenarlo en memoria RAM, lo presentamos en pantalla y aparece aquí el número convertido del que tenemos en la posición de, o el dato de prueba, la posición 20. Y acabamos el programa. Vamos a ir viendo efectivamente cómo realizan la función cada una de las subrutinas. La subrutina inicial lo que hace es cargar, o borrar en este caso, la posición de, o el registro utilizado para centenas, colocando 0, 0, el CL. Después borra el registro de L, que es el que vamos a utilizar para almacenar las decenas. Y borra el signo, es decir, coloca siempre el signo positivo inicialmente. Es decir, en B0, que es la posición que va a almacenar el signo, coloca un 0. Si fuera negativo, colocaríamos un 1. Bien. Después cogemos el dato, fijaros en los corchetes cuadrados que indica contenido de la posición, es decir, el contenido de la posición 20, lo pasamos tanto al acumulador como al registro BL. El BL nos queda libre de los registros que hemos utilizado para centenas y decenas. Bien. Y vuelve de la rutina. Es decir, que la rutina de iniciación simplemente sirve para borrar centenas y decenas, colocar el signo como positivo inicialmente, y cargar el dato con el que vamos a trabajar en el acumulador AL y en el registro BL. Bien. Bien. La siguiente subrutina, vamos a echar un poco esto para la derecha, la siguiente subrutina es comprobar si el número es negativo y obtener el valor absoluto. Vamos a ver qué sucede en los dos casos. Cuando entramos en esta rutina con un número positivo y cuando entramos con un número negativo. Si entramos con un número positivo, para saber si un número es positivo o es negativo, utilizamos el bit de más peso. Entonces realizamos una operación ROLL, que acordaros que es una rotación hacia la izquierda, de esa forma el bit B7 va a pasar al B0. El bit B7 es el de más peso. Y hacemos una operación de máscara con la operación AND, de forma que colocamos todos los bits a cero, menos el bit que ahora mismo estará situado en la posición de menos peso. Ese bit que está ahora situado en la posición de menos peso es el que indica si el dato es positivo o negativo. Esta operación, ¿qué obtendremos en esta operación? Pues si el número es positivo, obtendremos un cero como resultado, y si el número es negativo, obtendremos un uno. De forma que si preguntamos aquí si BL es igual a cero, si es positivo iremos por esta rama y volveremos sin hacer nada, porque el valor absoluto de un número positivo es el mismo número. Y si el número es negativo, a cuya pregunta contestaremos que no, porque BL tendrá cero uno. Lo que hacemos es BL, que ahora tiene cero uno, almacenarlo a la posición de signo, que habíamos dicho que era B0. Complementamos el acumulador. Acordaros que para hacer el complemento a dos teníamos que realizar dos operaciones, complementar, o sea, colocar ceros en unos, o cambiar ceros en unos, y unos por ceros, eso es lo que significa complementar, y sumar un uno. Si nos quedáramos con la operación solamente de complementar, estaríamos ante la operación de complemento a uno, pero si vamos a utilizar el complemento a dos, que es el que utilizan todos los sistemas informáticos, necesitamos complementar y además incrementar en uno el resultado. Es decir que estas tres operaciones lo que van a hacer es almacenar el signo, correcto, en BL, colocar un uno, y vamos a obtener el valor absoluto del número. Y lo devolvemos al programa principal. Bien, ya hemos visto esta rutina. En el programa principal ya hemos visto que hay un caso especial que hemos analizado, en el que las centenas, decenas y unidades se colocan a un valor ya conocido, que es el 128, que es el que corresponde a el 80, y si no se trata de ese caso especial, continuamos por aquí. Al continuar por aquí, nos encontramos con la rutina de conversión. La rutina de conversión lo que tiene que hacer es averiguar en ese número, esa decimal que hemos almacenado en esa posición, en ese valor absoluto, cuántas centenas y cuántas decenas tiene. Vamos a ver exactamente cómo lo hace. Damos aquí, obtener centenas y decenas. Vale, ¿qué hacemos? Pues lo primero que hacemos es preguntar si el acumulador es mayor o igual que 64. ¿De dónde viene este 64? Pues 64 es el número en esa decimal que corresponde al 100 en decimal. Si hacéis los pesos, 6 por 16 son 96, más 4, 100. Es decir, que este 64 en esa decimal, en realidad, estamos preguntando si el acumulador es mayor o igual que 100. Si la respuesta es que sí, es que contiene alguna centena. Entonces lo que hacemos es quitarle 100 y aumentar el registro que almacena las centenas. Y volvemos otra vez a preguntar. Evidentemente, el registro AL, como tenemos un rango desde más 127 hasta menos 128, evidentemente no solamente tendrá una centena. Es decir, que esta pregunta, la siguiente vez que la hagamos, irá por aquí. Que no. Vale. Y nos vamos a la etiqueta de decenas. Las decenas hacemos algo parecido. Lo que vamos a preguntar es ahora si el acumulador, lo que queda, es mayor o igual que 10. 10 en esa decimal se escribe 0A, por lo tanto ponemos aquí el dato 0A. Si es mayor que 10, quiere decir que contiene decenas. Entonces vamos por aquí, le quitamos 10 y aumentamos el registro que utilizamos para almacenar las decenas. Evidentemente, volveremos otra vez aquí a preguntar para ver si contiene más de una decena. Si contiene más de una decena, volvemos a hacer lo mismo. Quitamos 10 al acumulador y incrementamos el registro que hemos decidido utilizar para almacenar las decenas. De forma que cuando salgamos, si la respuesta sea no, en el DL tengamos las decenas y en CL tengamos las centenas. Y volvemos al programa principal. Una vez tenemos obtenidas las centenas y las decenas en los registros correspondientes, centenas en CL, decenas en DL, lo que vamos a hacer es almacenar el resultado en la RAM. ¿Cómo hacemos esto? Pues con otra subrutina, que la tendremos aquí, almacenar el resultado en memoria RAM. Cogemos las centenas que están en el registro CL y las pasamos a la posición de memoria B1. No hemos dicho que en B1 se almacenaban las centenas. El registro DL contendrá las decenas y lo pasamos a la posición de memoria B2. Y el registro AL, que si os fijáis es el que hemos utilizado al trabajar con la rutina de obtener el valor absoluto y con la rutina de obtener centenas y decenas. Es decir, después de salir de esta rutina, el acumulador, que es el que hemos ido restándole primero centenas y después decenas, en el acumulador quedarán las unidades. Por lo tanto, las unidades que están en el acumulador las pasamos a la posición de memoria B3. Aquí hay un pequeño error. Esto no es B2, es B3, que sería el 8 en el caso del dato 80 en esa decimal. Y volvemos otra vez al programa principal. Después de almacenar el resultado en memoria RAM, lo que hace el programa principal es presentar el resultado en pantalla. Esta rutina es parecida, la tenemos aquí, y vamos a analizarla. Presentar el resultado en pantalla hace lo siguiente. Coge primero el signo. El signo, hemos dicho que lo almacenábamos en la posición de memoria B0, y puede ser 0 en el caso de los positivos o puede ser 1 en el caso de los negativos. Lo que va a hacer es preguntar si es positivo o negativo. Si es positivo, va por aquí, y si es negativo, va por esta rama. Si es positivo, lo que hace es cargar el acumulador con el dato 2B. 2B es el código, vamos a verlo, es el código ACI para el signo positivo. Vamos a encontrar la tabla, la tenemos aquí. Y si os fijáis, vemos que el 2B es el signo positivo, lo tenéis aquí. ¿Vale? Bien. Si resulta que es negativo, lo que hace es aumentar en 1 el acumulador, como el acumulador vendrá aquí cuando sea negativo con un 1, tendremos en el acumulador un 2, un 2 que al sumárselo al 2B tendremos 2D. Si nos vamos a la tabla ACI, veréis que el signo negativo es 2D. Es decir, a la salida de este punto tendremos 2B, el código ACI del signo positivo si el número es positivo, y tendremos 2D si es negativo. Ese código ACI lo pasamos a C0. ¿Por qué a C0? Porque C0 es la posición de memoria de la pantalla, de la esquina superior izquierda. Después cogemos las centenas, las pasamos al acumulador, hacemos una conversión al código ACI, acordaros que el código ACI de los números es sumarle 30 al número, vamos a verlo, es decir, que si yo quiero representar por ejemplo el 1 centena, lo que tendré que hacer es colocar el ACI 31, o sea, 1 más 30. Si quiero colocar 5 decenas, tendré que poner 3, 5, o sea, el 30 más 5. Es decir, que la conversión al número ACI de un número determinado es sumarle el hexadecimal 30. Pues es lo que hacemos, cogemos las centenas, le sumamos 30 para convertirlo en ACI, y ese ACI lo pasamos a la posición de memoria C1. Así hacemos con todo, hacemos con las decenas, que estarán en B2, y hacemos con las centenas, que estarán en B3. Y una vez representado el número en pantalla, acabamos con fin. Estos saltos que tenéis aquí, ya los vimos en el ejercicio 1, se realizan, si preguntamos si es igual a 0, 0, haremos el salto con JZ. Fijaros que el salto lo haremos aquí con JZ, porque la respuesta es sí, y continuará el programa normalmente con no. Vamos a verlo en el programa ensamblado. Este comprobar si es negativo, lo tenéis aquí, es la posición 40, y como veis el salto se realiza con JZ. Porque en este caso estamos preguntando si el resultado es 0. En el caso de preguntas con mayor o igual, por ejemplo esta de 64, al obtener centenas, lo tenemos aquí, el salto se realiza utilizando la instrucción JS. JS, acordaros que es un signo negativo. ¿Qué quiere decir eso? Pues quiere decir eso que cuando el número es mayor o igual a 64, y la respuesta es positiva, no hacemos salto, continuamos el programa, pero cuando la respuesta es negativa, significará que AL es menor que 64, o sea, que se va a activar el flag de signo. Al hacer la resta de AL menos 64, nos dará negativo, y saltaremos a decenas, que es exactamente lo que hacemos. Lo mismo sucederá cuando el acumulador comparemos, si es mayor o igual que 0A, o sea, mayor o igual que 10. Lo tenéis aquí. Lo que haremos será un salto cuando no se cumpla esta condición, o sea, cuando el acumulador sea menor que 0A, y por lo tanto se activará el flag de signo, que es el S. Tendremos que saltar con JS, igual que hemos hecho aquí. Y en la rutina de presentar el resultado en pantalla, que hacemos esta pregunta para ver si es positivo o negativo, y representamos el signo menos o el signo más, la pregunta es con el resultado en 0. Quiere decir que el flag que se va a activar para saltar o no es el flag Z. ¿Y cuándo saltamos? Cuando el flag Z se activa, con un sí. Es decir, que si nos vamos a ver lo de presentar resultado, lo tenemos aquí, el salto se realiza con JZ. Es decir, cuando se activa el flag Z, esta pregunta será contestada afirmativamente y saltaremos. Y con esto podemos dar por finalizada la explicación del ejercicio número 2.